Bueno chicos, antes de empezar con el vídeo de hoy quería pediros que bajéis abajo, sí, bajad abajo, ¿por qué? Porque arriba pues está un poco complicado y quiero que reventéis el botón de likes porque chicos, mañana se acerca un vídeo demasiado épico Es decir, tenía pensado subirlo hoy pero he pensado que lo voy a dejar para mañana si hoy reventáis este vídeo a likes Quiero que lleguemos a 4000 likes para que reventéis el canal y quiero que mañana podamos ver este vídeo que de verdad tengo muchísimas ganas que veáis Y por cierto, en el vídeo de hoy vamos a hablar muchísimo sobre el tema de... sobre el tema bomba de hoy del canal Porque hoy chicos hemos llegado a 300.000 suscriptores y si no pues estamos como a 800 o 500 suscriptores, o sea, estamos a nada Y hoy el canal va a llegar a 300.000 suscriptores y es algo de lo que vamos a hablar en el vídeo de hoy Que la verdad quiero que apoyéis muchísimo y como digo, sin más dilación, quiero 4000 likes y mañana tendréis este vídeo que estáis viendo ahora mismo Esta miniatura, solo os voy a poner la miniatura para que os vaya entrando el hype y veáis lo que os puede llegar a venir mañana si llegamos a los 4000 likes Y como veis, Eggworks por fin vuelve y viene fuerte, así que chicos, os dejo con el vídeo, petad el vídeo a likes y nada, ahora nos vemos ¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estamos? Soy Trader Tutos y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Minecraft Y chicos, hoy os traigo un vídeo muy especial, bueno, os traigo un vídeo en un día muy 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 especial Porque como he dicho antes, antes de nada quiero que bajéis abajo porque arriba no se puede bajar evidentemente Y reventéis el botón de likes porque chicos, hoy este canal, no sé si ahora cuando esté subiendo este vídeo habremos llegado ya Pero quedarán un par de horas como mucho, estamos a punto de llegar a los 300.000 suscriptores Ahora mismo quedan menos de 900, quedan 850 suscriptores Y al paso que vamos, o sea, llegamos hoy, sí o también Así que chicos, quiero que reventéis el botón de likes porque también si llegamos a la meta de 4000 likes Mañana tendréis este vídeo tan épico que solo os he enseñado la miniatura Que por cierto, vamos a echarnos las partidillas ya, o sea, no, no quiero, por cierto, voy a hacer aquí una cosilla A ver, vale, ya está Básicamente, vamos a empezar mañana, mañana empieza el fin de semana por así decirlo Y empezamos el fin de semana con un vídeo de Eggworks muy, muy épico como habéis visto en la miniatura que os he puesto Que la verdad vais a flipar Pero bueno, estamos en TN Terran, una modalidad que jugaba muchísimo y que sigo jugando muchísimo Pero que hace bastante tiempo que no subo al canal, la verdad Y tengo ganas de echar unas risas por aquí Pero bueno, a ver qué tal se nos da Me está dando bastante lag, no sé por qué, creo que son por las nubes que tengo activadas O sea, activé las nubes el otro día para jugar Skyblock Que por cierto, Skyblock, ayer empecé la serie de Skyblock Por si no, por si no lo habéis visto Que bueno, ha tenido muchísimo apoyo O sea, tiene más de 40.000 visitas Y como, yo que sé, más de 7.000 likes O sea, increíble, increíble, increíble O sea, os ha encantado la serie Y es algo que os tengo que agradecer muchísimo Porque estamos que lo petamos últimamente Y bueno, el vídeo de hoy era un poquito más tranquilo Realmente hoy he venido aquí a grabar y he dicho ¿Qué grabo hoy? No me apetece mucho hacer el loco Porque ya hice bastante el loco ayer Que es el vídeo que vais a tener mañana De Eggworks Que os hago un adelanto, ¿vale? O sea, en el vídeo de Eggworks Solo os digo que vamos a conseguir Mucho diamante Muchísimo diamante Mucho Pero mucho es poco O sea, vais a flipar Pero bueno, básicamente lo que os digo Me he puesto aquí a grabar Hoy va a ser un vídeo un poquito más de hablar con vosotros Dándoos más o menos, pues Yo diría que las... No tendría que haberme tirado aquí Pero bueno Dando un poquito más Las gracias por el hecho de De haber llegado a los A los 300.000 Que como digo Quedan como 850 Suscriptores Una cosa así Ahora mismo son las 6 y media de la tarde Esto se sube a las 8 y media O sea que no lo sé Pero en serio O sea, os lo debo todo Sinceramente O sea, sin vosotros Eh... No he llegado Oh, vale Sin vosotros no sería nada Quería llegar allí Pero no, no No ha llegado el salto, tío Ya os digo O sea, sin vosotros no sería nada Y es algo que la gente me está diciendo mucho últimamente Que es trolero ¿Por qué pides tantos likes? ¿Por qué pides tantos likes? Pues adiós compañero Básicamente O sea, básicamente El hecho de pedir tantísimos likes Ha hecho que En menos de De, de, como digo Eh... Dos semanas El canal haya crecido más de 50.000 O casi 50.000 Suscriptores O sea, el hecho de que apoyéis tantísimo la serie Pues hace que, 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 ¿sabes? Que, que sea una pasada Entonces, la verdad que Que voy a encerrar a este tío Lo voy a encerrar bastante Ahí está Ahí Vale Está encerrado, ¿vale? O sea, voy a ¡Oh! Ahí está Vale, espérate Ahí Ahí Y ahí Vale, está encerrado Este tío está encerrado No puede salir de ahí Ya morirás, compañero Je Y es lo que os digo O sea, estoy muy, muy motivado A seguir subiendo vídeos Cada día O sea, me acuerdo que Hace bastante poco Tuve, tuve una Una Uf, chaval Tuve una muy mala racha En la que, en la que No sabía ni siquiera Qué subir Qué subir para que Para Me cago en la leche Voy a perder Voy a perder Creo que ha ganado O sea, ha ganado Ha ganado un tío De que está dentro de Ostras, chaval Mira Eh, he ganado He perdido la primera Pero esto no es la No es, no es Ni mucho menos Esto no se ha acabado Esto no se ha acabado Bueno, pues lo que os estaba diciendo, ¿no? Que Básicamente, eh, era algo Que no sabía qué hacer O sea, no sabía cómo crecer O sea, tú veías a canales Eh, a canales amigos Que, bueno, amigos Eh, no los consideraría amigos Eh, compañeros en YouTube Que Que, que están creciendo muchísimo Que estaba viendo Cómo crecían Y yo seguía, pues Es que no sé qué hacer Para que mi canal crezca O sea, no sé cómo hacerlo Y, y sin quererlo Ni beberlo Eh, llegó Llegó el hecho De empezar a subir unos vídeos De Eggworks Que han cogido Muchísimas visitas Y han cogido Que, que el canal Pues coja una fuerza increíble Y, y es todo A vosotros Es decir, el hecho De que reventéis los vídeos A likes Hace que mi canal Pues crezca Me cago en todo Que manco estoy Te lo juro Eh, hace que Que, que vosotros Pues, pues Hagáis de este canal Algo súper grande Y diréis Bueno, trolero Es que a mí me cansa Dar likes No te cansa Dar likes O sea, dar un like Es la cosa más simple O sea, más Si eres capaz De tragarte 10 minutos De vídeo Eres capaz De utilizar 3 segundos De tu vida En darme un like O sea, no tardas Absolutamente nada Y últimamente Hay miles de personas Que gastan Esos 3 segundos De su vida En dejar su like Y hacen que este canal Crezca, crezca, crezca Y yo poco a poco Pueda cumplir un sueño Del cual llevo Sembrando más De 3 años Con este canal Es decir Eh, estáis Haciendo que Que me sienta Muy, pero que Muy a gusto Con todo Muy feliz No sé Estáis haciendo Que consiga Convertirme En una persona Feliz O sea, la palabra Es feliz O sea, la palabra Es feliz Porque no puedo Dar otra Otra explicación O sea, una Una persona Muy feliz Me estáis convirtiendo En una persona Muy feliz Y es algo que Que no hay palabras Para describirlo Y no hay forma De compensarlo Lo único que puedo hacer Es seguir subiendo vídeos Seguir compartiendo Lo que Lo que sigo haciendo A día de hoy Lo que sigo haciendo Cada día Y que gracias a vosotros Lo hago con más ganas Y de verdad Puedo parecer Muy, muy tontito Así dando las gracias Todo el rato Pero, pero ¿Qué hago si no? O sea, si no doy las gracias ¿Qué hago? Pues entonces Pues no puedo hacer otra cosa Bueno, en realidad Sí, puedo hacer demasiadas Pero Digamos que Ahora mismo Pues no sé cómo hacerlas Pero, como digo Esto sería Estoy haciendo como un vídeo Hablando demasiado Al tema de Como Digamos Como un especial 300.000 Pero la verdad Es que no tengo ni idea De qué hacer De especial 300.000 O sea Había pensado En hacer a lo mejor Un setup O algo así Pero, pero La verdad es que No lo sé Hemos ganado la partida Ha sido prácticamente Sin querer Pero bueno Voy a seguir hablando Por favor Dejadme un minutito Y bueno chicos Pues estamos en otra partida Y básicamente Lo que os estaba contando Es decir No quiero hacer realmente De este vídeo Como si fuese El vídeo de De Yo que sé Como El especial 300.000 Como estaba diciendo Pero bueno Como digo En un principio Había pensado a lo mejor En hacer un setup O algo así Este tío me está haciendo Un focus increíble Porque ya he visto Que era suscriptor O algo de eso Y bueno pues Ya os digo Se ha caído por pringao Pero bueno Que lo voy a hacer Es lo que Es lo que os digo En plan No No sabría Cómo Cómo hacerlo De hecho había llegado A pensar En hacer un vídeo En plan Hablando como estoy hablando Aquí ahora Dándoos las gracias Pero en 2.0 Y puede que en la calle Con la cámara Y demás No lo sé O sea realmente No lo tengo muy claro El setup Es algo que Creo que Que tenéis Que tenéis bastantes ganas Porque el último setup Que hice fue hace No Fue el especial 1000 suscriptores Hace como cerca de Yo que sé 3 años Larguísimos Y la verdad Que supongo que Muchos de vosotros Pues tendréis ganas De yo que sé De que haga Algo parecido Entonces bueno Pues no tengo No tengo muy claro Cómo hacerlo Pero bueno Me callo ya después De 8 minutos O así de vídeo Voy a empezar A comentar un poco La partida Y bueno Hemos ganado la primera Y bueno O sea no Hemos quedado segundos En la primera Hemos ganado la segunda Y a ver si la tercera La ganamos Este mapa es bastante complicado Tengo que decirlo Bastante bastante complicado Y eso que yo hace tiempo Que no juego Teneterrano O sea Literalmente O sea tiempo Pero tiempo Tiempo eh Pero bueno Vamos a ver que Uf Vamos a ver que tal se nos da Espero no cagarla demasiado O sea sigo en la primera planta Sigo en la primera Que eso es muy pero que muy bueno Así que Pues oye No me voy a quejar Vale Seguimos por aquí Seguimos por allá O sea realmente Sé que es un canal Este canal es algo que Realmente no quiero convertirlo En algo Es algo que No sé si he llegado a comentar En el canal Pero creo que es algo Que me he comentado a mí mismo Y es que No quiero convertir este canal En un canal de PvP ¿Vale? O sea no quiero que sea un canal En el que Únicamente suba Skywars Eggwars Y lo que tenga que ver Con el PvP No 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 O sea quiero subir De todo lo que relacione Minecraft De todo lo que me pase bien ¿Vale? Y si tengo que subir algún que otro juego Aunque no sea ni la mitad de apoyado Pues oye Es un riesgo Que voy a tener que asumir Cosa que llevo haciendo bastante tiempo Pero que Que oye Que si quiero Pues voy a seguir subiendo ¿No? Pero ya os digo No va a ser un canal En el que solo suba Eggwars Y Skywars Que es lo que más va a haber Porque es lo que más os gusta Sobre todo Eggwars Pero Como digo Si quiero subir teleterran Que es algo que me divierte Un montón Pues no No voy a dejar de subirlo Ni mucho menos Así que bueno Seguimos en la primera O sea seguimos en la primera todavía Voy a explotar Todo, todo, todo esto Al máximo Porque no me da la gana yo De perder ¿Qué quieres que te diga? No tengo ganas de perder Y no tenemos a nadie en esta En esta isla O sea bueno En este nivel Porque todos están abajo Así que pues ¿Qué le hago? O sea Vale yo soy el pringado de turno Que se acaba cayendo Bueno Es lo que os digo O sea TNT Run es algo Que me encanta subir O sea Que bueno Subir Lo subo muy poquito Pero es algo que subo De vez en cuando ¿No? También hoy como digo Tenía ganas de hablar un poquito Con vosotros Y TNT Run es algo Que entre comillas Pues me permite hablar Porque voy un poquito Más tranquilo Aunque en realidad Tengo los nervios Más de punta Pero bueno No pasa nada Entonces no sé Yo realmente como digo El tema de hacer un vídeo Hablando más De tú a tú Con vosotros Es algo que haré Dentro de poco Quedamos Ese señor de ahí arriba Y yo Ya veremos Ya veremos Que pasa A ver si consiga Caerse Porque No sé Me encantaría Que se cayera Pero bueno Ya veremos Pero ya os digo Seguramente Especial 300.000 No tengo mucho tiempo Para pensarlo O para ejecutarlo Porque hoy Llegamos a los 300.000 Suscriptores Seguramente Si estáis viendo este vídeo La mayoría de gente Que estáis viendo este vídeo Ya habremos llegado A los 300.000 Pero bueno Ya os digo No sé qué hacer Si haré un setup O me esperaré Un poquito más Porque realmente Creo que me faltan Un par de cosillas Para hacer un Se acaba de caer Se acaba de caer Se acaba de caer Míralo Está aquí abajo Me tira por él Lo hacemos más interesante Que es que lo haga más Se acaba de caer Por completo Ha muerto O no Sigue abajo Se cae O no Se cae Está aquí Lo veis abajo Lo veis ahí abajo Quiero tirarle Quiero tirarle Compañero Compañero ¿Dónde está? No lo veo ahora Bueno da igual Ya me quedo por aquí Ya se caerá Pero bueno Como digo No sé O sea realmente Si hago un setup Seguramente lo haga más adelante Y diréis ¿Qué te falta Para hacer un setup De tu habitación? Pues mira Realmente Me gustaría Una silla O sea me gustaría tener Una silla mejor Una silla Ya no digo una silla gamer Pero es que la silla que tengo Me da mucho asco ¿Vale? Es muy fea Y me da vergüenza enseñarla ¿Vale? ¿Qué quieres que te diga? Pues así No en realidad No sé Me da pereza hacer un setup O sea realmente No es que pereza Sino Creo que no No es realmente bonita Mi habitación Como para enseñarla todavía ¿Vale? O sea a lo mejor Dentro de un par de meses O algo así Si Algún día lo pediré Y si llegamos a cierta meta De likes Pues diré Venga Lo hago Y si no Pues no lo haré Ya veremos Pero bueno El señor de abajo Veo que no tiene intención De morirse Porque me cago en su tía la coja Pero bueno Ya veremos Cuando se cae Estoy por tirarme Y quitarle los bloques O algo Porque tío O sea Basta ya Basta ya Creo que me voy a tirar Voy a intentar matarle O sea Voy a intentarlo O yo que sé Espérate Es que me da miedo Porque luego la cago yo Y quedo como un tonto Yo que sé Pero lo Espérate No, no Me he tirado porque yo quería ¿Vale? O sea Y ahora es cuando Tengo que decir que esto Esto me ha pasado por tonto ¿Vale? O sea Yo podría haber aguantado Mucho más Pero este tío Me estaba haciendo el lío Todo el rato Y yo ¿Qué quieres que te diga? O sea Yo os prometo Que en este juego Soy bueno ¿Vale? En TNT Run A mí se me da bien O sea Yo os prometo Que esto ha sido Un desliz No volverá a ocurrir Pero bueno Básicamente Yo espero que lo hayáis pasado bien Básicamente En el vídeo de hoy He hablado más que otra cosa Simplemente quería que me escucharais Era un vídeo que necesitaba hacer Que seguro que Que bueno Muchos vais a comprender Y que bueno Hemos llegado a 300.000 suscriptores ¿No? Vamos a llegar Es algo que os tengo que agradecer A todos y cada uno Porque si no fuese por vosotros Esto no sería posible Ganando casi 4.000 suscriptores al día Es una pasada Así que como digo Muchísimas gracias a todos Espero veros mañana En el vídeo super épico Si llegamos a 4.000 likes Que de verdad Espero que la vayamos a conseguir Nada más Yo me despido por aquí Chicos Nos vemos mañana con un vídeo Nuevo Para todos vosotros Que os va a encantar Así que chicos Gracias a todos otra vez Por los 300.000 Y nos vemos mañana Dándole a tope Y nada más Adiós